Nantucket Es una isla Va a ser frío, cuñao Va a ser frío, güey Ya se siente Gerón, ya te tenés, Miguel Luisa, perdóname que no te avisé anteriormente, pero agarré trabajo en otro barco diferente Y se llama Tremont Se deletrea, ahora verás Tremont T-R-E-M-O-N-T De Boston, Massachusetts Ahora, pues este Va a ser un viaje largo Va a ser un viaje largo que esperamos De 20 a 30 días, no sé Y Pues vamos a pescar Pescado Vamos a Grands Bank Así se llama el área, no sé dónde queda eso Pero allá vamos Y ¿Qué más? Yo les llamo cuando regrese, espero que se haga bien Pues Nos vemos Río Tremont 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 Ya me voy Vamos a ser como 20, no es qu time todo big Newt